y buenas gente como están todos bienvenidos a la parte 3 del reto de construcción espero que todos se encuentren bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo pues en este vídeo ahora sí estaré construyendo la casa ya que en el vídeo pasado ya no construí nada así que pues primero salimos para ver cómo vamos y es desde que empezó la segunda parte no había visto ningún zombi ni siquiera había visto ningún modo fácil ahora sí yo creo que me debo preocupar pero bueno pues me llevo otra vez este árbol pues como sabrándolo cuenta me gustó mucho usar este efecto para cortar algunas partes así que ahora sí continuamos y desde que plante esos cuatro brotes no ha crecido ningún árbol ahora sí pero bueno también es de las pocas veces que he visto al al golem de hierro es de las pocas veces que he visto al golem de hierro porque desde que empezó de igual la segunda parte no lo había visto o por lo menos nunca nunca lo vi pasar cerca de aquí bueno ya tenemos dos stacks de rojo de madera de roble oscuro dos stacks y medio se podría decir pues nada vamos a plantar más brotes para no quedarnos sin recursos como en el vídeo pasado pero bueno ahora sí plantamos ahora sí plantamos estos brotes por aquí cerca también también no sé cuánto tarde en crecer la verdad esta madera pues sí no la tenía muy considerada porque no se me ocurre nada para hacer con esta pero pues ya le buscaremos algún algún uso más adelante puede que hasta termine usando este en vez del roble oscuro no lo sé pero bueno pues también en mis clases de la casa tengo en mi cabeza me imagino con mis cultivos para poder intercambiar con los aldeanos la verdad si dan muy caro les digo que si necesito una outpost pero no sé vaya crece este árbol pero bueno pues por lo mientras aquí los ponemos para que crezcan de uno en uno no sé cómo salen más brotes así de cuatro en cuatro o de uno en uno la verdad no lo sé me arrepiento no quiero correr el riesgo porque de las veces que lo he plantado así los árboles salen muy chicos y hay veces que no me dan brotes entonces pues mejor seguimos con el con la función avanzada pero bueno pues espero que todos se encuentren bien y pues en el vídeo pasado tuve un comentario la verdad de los pocos que he tenido en algunos de estos vídeos y pues como les digo a esa persona la verdad pues le contesté su pregunta se la contesté en los comentarios pero pues también me gustaría contestársela aquí así que pues sí de hecho pues también si gustan jugar si los voy a dejar y como le dije pueden salir hasta en un próximo vídeo no lo sé todo depende si me pasan su game tag a tiempo pero bueno pues este ahora sí regresando a su pregunta pues se puede te puedes unir a mi canal de discord ahí me puedes comentar tu game tag si quieres mandar una captura para que lo pueda anotar bien y no me confunda yo porque luego los anoto mal y ese es un gran problema que a veces sí tengo pero bueno como les decía ahora sí vamos a continuar con la casa las paredes las paredes van a ser de roble porque pues así me gustó de hecho las iba a hacer todo de manera de jungla pero se vería muy muy igual entonces no no me gustó y pues la entrada va a ser la que está atrás de mí este pedazo de acá la que hace como la L porque acá pues no tengo buen espacio para hacer una entrada y del otro lado no me gusta como se ve entonces me la imagino y me gusta más así en ese pedacito de la L pero bueno pues ahora sí seguimos tapando todo la verdad no sé cómo va a ser los cristales si vayan a ser transparentes u obscuros como por lo regular hago todas mis casas aunque también estaba pensando pueden ser a cafés no lo sé la verdad tengo cerca una jungla y pues será fácil obtener ese ese tinte yo creo que me va a costar menos trabajo que el saco de calamar entonces no lo sé también también sigo pensando eso cómo voy a hacer las ventanas de mi casa pero bueno ya me quedé sin roble ay no puedo correr no tengo comida desde que empecé el vídeo no he comido se me ha olvidado pero bueno me llevo este roble rápido y no sé me da miedo que me persiga un creeper y por no correr me explote en la cara entonces me apresuro y no traigo comida bueno me apresuro porque esto sí está feo pero bueno pues creo que en mi cofre tenía comida la verdad no lo sé ahorita iré a revisar porque no tengo nada de comida y así voy a hacer una presa muy fácil de hecho si no tengo voy a tener que matar creo que sí tengo porque en el vídeo pasado estuve matando algunas ovejas y algunas vacas entonces con eso tengo pero bueno este árbol ya tardó mucho en crecer y yo sigo esperando aquí brotes ah mira si me dio uno va justo el que necesitaba ahora sí ya tenemos otro árbol otro árbol grande de roble oscuro pero bueno también ya está creciendo mi mi bambú ya ya se ve ahí más más alto algunos pero pues no lo sé y sí si tengo comida mmm también uso un un horno porque no tengo en dónde calentar nada entonces lo crafteamos entonces ahí está ahí me aparece rápido y lo ponemos ahora sí a calentar el cordero crudo lo que no sé es por qué aquí el carbón se llama huya si en algún país así lo conocen yo no sabía pero bueno ya ni modo digo yo ahora sí hacemos un un horno más rápido para la comida porque ese horno sí es algo lento pero pues acá calentamos la comida de vaca no me acuerdo cómo se llama ternera cruda ahora sí aquí la cocinamos y está más rápido que la el cordero pero bueno ahora sí teniendo aquí un stack y medio ya ya con eso me conformo digo yo pero bueno a esperar la comida pero bueno pues creo que no tarda por lo mientras me crafteo un hacha porque ya se me va a acabar y no quiero estar regresando como en el video pasado a estar crafteando así que pues ya tenemos seis de cordero ya comemos ahora sí para llenar la barra de comida porque si no voy a ir muy lento todo el video y no sé a qué hora se metió este aldeano la verdad no ni siquiera lo escuché parece que está observando el el ahumador resulta que se llama ahumador no horno pero bueno no sé a qué hora llegó pero ahora sí cocinamos el cordero en el ahumador para que todo esté más rápido pues por lo mientras ahora sí vamos a ver este aldeano que me intercambia y cuánto cuesta lo que me quiere intercambiar porque últimamente están dando muy caro a los aldeanos a ver mmm da muy caro da muy caro da comida sospechosa ah no comida de conejo más bien sopa de conejo por una esmeralda sí tengo pero no me las quiero gastar en en sopa y me pide mucho pollo para una sola esmeralda entonces no yo así no quiero no me conviene pero bueno pues ahora sí ya crafteé toda la madera de cebra no sé por qué y me la gasto en palos de hecho con esta madera voy a hacer las vallas las sí las vallas para mi mi corral y algunas puertas porque si no no voy a poder meter a los animales pero bueno ahora sí ya está mi cordero ahora va a la ternera según yo ya era de noche y si ya es de noche ese aldeano se aventó estaba de lado no sé cómo se acomodó pero lo voy a tener que parar pero pues primero llevo mi chuleta y aquí ya está cocinada creo que tal vez la una a ver y justo se me acaba de apagar bueno entonces ya ni modo lo intenté parar y terminé quitando la cama aquí pero bueno la volvemos a poner y me duermo rápido porque el aldeano ya se subió en mí bueno ahora sí acomodar la cama como estaba porque de lado como que no se ve bien la verdad no sé a mí no me gustó pero bueno a ver ya tenemos las vallas para el próximo para los próximos animales y ese se sigue metiendo no sé qué es en mi casa creo que está con una mesa de crafteo no sé un horno no sé pero bueno justo acaba de crecer otro árbol y pues nada voy a regresar porque voy a voy a ver cómo poner por lo mientras las vallas porque si necesito animales para mi casa pues ya sea más fácil entonces puedo usar la casa de al lado me sirve como una base y mi casa para otra base entonces limpiamos la zona y así recolecto semillas ya tengo dos bueno ya seguimos recolectando y ahora sí como les decía voy a usar mi casa y la casa de al lado así que va a quedar así rodeada de aquí así también gasto menos vallas pero bueno y ahora de aquí dos hacia atrás y empezamos otra vez otra semilla y pues seguimos quitando bueno de todas formas también tengo que poner una puerta no sé si ponerla allá o acá aquí queda bien pero bueno ahora hay un bloque pero bueno pues no sé aquí creo que solo entran pollos y ovejas no sé voy a ver voy a ver si puedo traer unos pollos y así sí pues ya tendría los primeros animales de la de de mi establo bueno si de hecho si tengo en plan hacer un establo con pura madera de roble oscuro pero primero necesito mi casa una vez teniendo mi base ahora sí podría hacer lo que se me venga en mente porque pues ahí tengo buen espacio así que enfrente puedo ocupar el del establo mi casa y en medio quedaría espacio por lo que ahí podría ser no sé mi entrada al nether o alguna estatua cuando mata al dragón no sé pero pues no encuentro ningún pollo la verdad hace rato habían bastantes y no encuentro ahora ninguno todos habrán escondido pero bueno pues ya casi termina el video también este video duró muy poco y justamente llega un pollo ya para que llega verdad pero bueno pues quiero recordarles que se pueden suscribir darle like al video es gratis y pues si gustan ver los demás videos activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un próximo video y pues nada ahora sí a llevarme los pollos solo llevo dos pero pues ya con eso ya empiezo a tener más ya con eso me conformo entonces pues me caí aparece me siguen bueno ahora sí a veces quiero correr pero se me olvida que estos se tardan y ya llegó otro pollo ya tenemos tres y pues aquí teniendo cultivos ahorita me vengo acordando de los cultivos que me llevé de allá ya tenía semillas entonces pues va a ser como que los puedo reproducir más rápido y justo también ya creció mi otro árbol pero bueno lo importante ahorita son los pollos ahora sí que se metan métanse pollos ahí está cerramos y ya les doy de comer solo a dos porque el tercero pues no ahí está ya tenemos el primer pollito bueno pues ahora sí ya estamos en el final del video espero les haya gustado y pues seguiré con esta serie porque no quiere dejar mi casa inconclusa pero bueno bye